El programa Ingreso Solidario cambia montos, cobertura y periodicidad en los pagos. Monto. Hasta hace poco el subsidio fue de 160 mil pesos, pero el programa tendrá un aumento del 18%. Los hogares vinculados recibirán 380 mil pesos cada dos meses, lo que corresponde a 190 mil pesos por mes. Un pago se realizará en el mes de marzo, lo que corresponde a marzo y abril, y el otro será en el mes de mayo, que correspondería al mes de mayo-junio. ¿Qué pasará desde el mes de julio? Desde el mes de julio, Ingreso Solidario entregará pagos diferenciados. Estos pagos serán por dos factores, por el grupo del SUSBEN 4, en el que se encuentre el hogar, y el número de integrantes de cada uno de los hogares beneficios. Número de personas por hogar. Una, grupo A, 400 mil pesos. Grupo B, 380 mil pesos. Dos personas, grupo A, 440 mil pesos. Grupo B, 396 mil pesos. Tres personas, grupo A, 480 mil pesos. Grupo B, 412 mil pesos. Cuatro personas o más, grupo A, 520 mil pesos. Grupo B, 428 mil pesos. Los hogares del grupo C continuarán recibiendo pagos bimestrales de 380 mil pesos. Cobertura. De 3 millones, el programa pasa a 4 millones 85 mil hogares beneficiados. La selección de los más de un millón de hogares que harán parte del programa se hará con base a la información del SUSBEN 4 y serán priorizados los que estén en condición de pobreza extrema que pertenezcan al grupo A y además que no reciban ninguna transferencia monetaria. Fechas de pago. Segundo pago para la segunda semana de marzo. Tercer pago para la tercera semana de mayo. Cuarto pago para la tercera semana de julio. Quinto pago para la segunda semana de septiembre. Y sexto pago para la segunda semana de noviembre. Recuerde que el programa Ingreso Solidario no realiza inscripciones ni utiliza intermediarios. Si quiere ampliar información, los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Más cercana a los colombianos. Prosperidad social.